¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Pues vamos a lavarle el cuerpo de aceleración a la divisa que estábamos checando. Trae motor 2.0 y es año 2013, ¿vale? Entonces les voy a mostrar cómo lo hice. Vamos a revisar el cuerpo de aceleración. Nada más hay que zafar la abrazadera de aquí, la abrazadera de acá y zafamos el gusano. Pues ya estaba afuera. Zafamos esta abrazadera, zafamos esta abrazadera y zafamos la abrazadera de aquí. Y ya nos permite mover el gusano. No lo quité porque todavía trae otra manguerita aquí que no quise quitar. Entonces ahí lo dejé. Y así ya accedemos al cuerpo de aceleración. Vean. El cuerpo de aceleración no se ve muy, muy, muy sucio, pero sí ya tenemos suciedad acumulada en las orillas, ¿no? También eso, pues, nos llega a afectar al acelerar, al arrancar el coche en las mañanas, en un alto o en baja, el carro se asonza, papalotea, como si se quisiera apagar. Esos son los problemas que nos llegan a afectar luego el cuerpo de aceleración sucio. Entonces, a este vamos a lavarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya que lo tenemos aquí, yo lo voy a lavar con CarboClean. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prender el switch. Vamos a meter primera y vamos a acelerar el carro. Vamos a apretar el acelerador a fondo. Y ahí debe de abrir la mariposa. Entonces, vamos a ver si pisando el acelerador se mueve. Pisalo. Así, déjalo. Entonces, ya tenemos la mariposa abierta y ahora sí vamos a limpiarla exteriormente con CarboClean. Entonces, ya una vez así, vamos a echarle CarboClean en las orillas. Vean cómo sale la mugre. Y con un trapito lo vamos a limpiar en las orillas sin tocar la mariposa nada más. En las puras, puras orillas. Que quede bien, bien limpiecito. Suéltalo. Ahora, vean, así, le vamos a volver a echar ahí para que se limpie en esta parte. Ábrelo otra vez, pisalo. Ahí está, y lo podemos echar. Y así le hacemos hasta que quitemos toda, toda la suciedad. Recuerden, sin tocar la mariposa, lo menos que puedan, sin moverla. Vale. Suéltalo. Vean, la diferencia. Vean cómo está, cómo quedó. Ya nada más limpiamos dos, tres partes que serían todavía sucias. Entonces, ya nada más aquí, vean, ya nada más quedó un poco escurriendo. Y nada más le pasamos ya el trapo, lo que queda escurriendo, para limpiarle bien, 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 bien. Por la parte de las orillas. Y ya quedaría, mira, vean. La diferencia de cómo quedó, como estaba hace rato, es totalmente, se ve, ¿no? O sea, se ve totalmente diferente, ya quedó limpio. De esta manera podemos limpiar el cuerpo de aceleración del Ibiza 2.0. Ahora, ya nada más volvemos a armar otra vez el gusano. Ya una vez adentro, las tres tomas del gusano, ya nada más igual volvemos a poner sus abrazaderas. Y acomodamos otra vez, los metemos bien. Ponemos la abrazadera. Ahí está. Entonces, ya tenemos otra vez acomodadas el gusano. Ya está todo. Checamos otra vez que no se muevan. Que estén bien en su posición. Y no tenemos mayor problema. Ya estaría limpio el cuerpo de aceleración del Ibiza 2.0. Ahora vamos a echarlo a andar. Vamos a echarlo a andar. Recuerden. Después de la bala del cuerpo de aceleración. Antes de que digan. Uy, así no se lava. Estás bien pendejo. Vas a ensuciar todo. En el video que tengo cuando lavé el cuerpo de aceleración de mi cruz. Ahí explico todo el proceso. O qué va a pasar con la suciedad que se va. Se va a quemar absolutamente. Y no tenemos problema. Entonces, vamos a echarlo a andar. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden. Vamos a echarlo a andar. Y vamos a pisar el acelerador hasta fondo. ¿Por qué? Porque el carro no va a querer arrancar. Porque como le echamos caboclín al cuerpo de aceleración. Se va hacia las bujías y las llega a mojar. Entonces, está como ahogado el carro, se puede decir. Y no es suficiente la chispa para que arranque. Porque al momento de que le echamos a andar. Inyecta más gasolina. Ya mojadas las bujías. Pues se siguen mojando más. Y la chispa no es suficiente para quemar la gasolina. Entonces, vamos a echarlo a andar. Pero le vamos a acelerar hasta fondo para que arranque. ¿Vieron? Tardó un poco. Pero yo acelerándole hasta fondo. Y ya arrancó. Vean. Ya se estabilizó. No tenemos problema. Y ahí sí está el carro. Perfectamente. Cuando arranca. Puede ser que papalotee un poquito. O como que tiemble el carro. Esto es normal. Porque les vuelvo a repetir. Las bujías se mojan de carboclin. Y es como si fuera gasolina. Es inflamable. Y es como si estuviera ahogado. Ya que arranca. Si siguen estando todavía mojadas. Pues. Se sigue mojando. Se sigue inyectando gasolina. Se sigue mojando. Y sigue la chispa. Hasta que se compensa. Quema todo lo que es el exceso. Y ya empieza a trabajar. Parejito. Por eso. De repente. A lo mejor se le echan a andar. Como que puede temblar el carro. O papalotear. O como que se puede sentir que falla. Se esperan unos segundos. Un minuto. Y se debe de estabilizar. Entonces ya miren. Ya está estabilizado. Ahora lo que vamos a hacer es. Lo siguiente. Volvemos a apagar el carro. Y ahora si el carro. Ya debe de arrancar a la primera. Sin acelerar. Si tiene que pisar el clutch en el suyo. Pues pisando el clutch. En este caso no. Nada más es. Con la pura llave. Vean. Aquí está mi pie. No le voy a acelerar. Y ya va a arrancar al llavazo. ¿Vieron? Sin ningún problema. Esa es la diferencia. Que ya ahorita ya se estabilizó. Ya quemó toda la gasolina. O todo el exceso de carbuclín que tenía. Inflamable. Y ya se estabilizó. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Apagamos. Y vean. Prende al llavazo sin ningún problema. ¿Vale? Bueno. Esta es la forma de lavar un cuerpo de aceleración de Ibiza 2.0. Es muy fácil. Es muy sencillo. Prácticamente. Para no desprogramar. No hacer absolutamente otra cosa. Solo limpiamos las partes de las orillas. Pero abrimos la mariposa. Con el mismo sistema que es con el pedal. Para no hacer otra cosa. Y no dañar el sistema. ¿Vale? Pues bueno. Espero les haya gustado el video. Les sirva. En dado caso. Pórtense mal. Y cuídense bien. Bye.